¡Buenas noches! Gracias por estar con nosotros esta noche. Estamos celebrando Club Up Intersection. Este Club Up representa una nueva forma de hacer las cosas para Finza, una nueva forma de relacionarse con el mercado. Tres años atrás se creó el equipo de consultoría técnica y eso lo que genera es una forma de conexión entre el mercado y Finza. Bueno, desde Simón hemos implementado en la parte de iluminación uno de los sistemas más versátiles y flexibles que tenemos, que es Slim System. En conectividad, Simón 400, también hemos implementado Simón 100. El interruptor tradicional, que se puede convertir en inteligente. El objetivo de Actiu es poder crear un mobiliario que vaya mejor para las nuevas tendencias y en ese principio ser nosotros los primeros que creamos en él y sea ese principio el que podamos trasladar en nuestro producto. Bueno, pues lo que hemos creído es dar soluciones a la zona de trabajo para poderte recoger una zona donde pensar de una manera un poquito más íntima y demás. Un espacio inspirador que te ayude un poco creativamente como a plantecer el proyecto en el que estás implicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!